Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Reflexionemos en la misericordia que el Padre Celestial nos tiene. Su amor por la humanidad pecadora y limitada se manifestó básicamente en Jesucristo. Al Señor Jesús se le llama el rostro de la misericordia, porque sus actos, sus palabras, los estados de su vida manifestaron la bondad de Dios. Quien veía a Jesús veía al Padre, eso lo afirmó el Señor ante la pregunta del apóstol Felipe. Jesús era como el cristal diáfano a través del cual se percibió el amor de Dios. Él habló del amor del Padre, nos dijo unas palabras muy bellas, que el Padre acoge y perdona al pecador sin llenarlo de reproches. El castigo de Dios a quien lo ofende y se arrepiente es abrazarlo con mucha ternura. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.